Yo siempre juego a 5.000 Juegan las patas Se metió en mazarado loco la jugada No vale No lo tengo que ser Cuatro pesadas Cinco pesadas Son de las madres Son de los payagos Cuando se embarque la serie hay problemas Y cuando se vaya arriba Esa es para la madres Y cuando se vaya arriba Esa es para la cabeza Está bien Tranquilo que está bien No importa El que está cortado Se desangra en el camino El que está cortado se desangra en el camino ¿Verdad? Suena En el comento ¿Sabes?